...de vivir en no amargarse la existencia. ¿Vos conocés gente que se amarga la existencia permanentemente? Pero se amarga, está con cara de mate lavado, no como decía Palito Ortega. Y vamos a ver algo importante acá. Una cosa de no amargarse es relativizar, relativizar. Vamos a ver qué es esto. Vamos a ver la primera parte de para no amargarse la existencia. Esto te va a resultar conocido. ¿Quiénes dejan de fijarse en? Hay gente que cuando deja de fijarse en... ...que hay telas de araña en el techo, no puedo vivir, no lo puedo soportar, saqué un 7 en la facultad en lugar de un 8, no lo puedo aguantar, no puedo vivir, me quiero matar. ¿Por qué? ¿Por qué te quieren matar? Porque compré latas de durano, tomate, y hay una que está vencida, pero tengo que volver, me han traicionado la vida. Te dice, le cargué un helado de 5 gustos, hay uno que está equivocado, no puede ser, mi vida es una amargura total, no lo puedo soportar. Cuántas cosas, no tengo las cosas acá, me olvidé hoy de hacer la cama, la cama está, no, no cambié la funda de la almohada, no puedo dormir y no la encuentro, qué existencia que tengo, una amargura encima que no puedo vivir. Es decir, el momento en que vos dejás de fijarte en todas esas boludeces que dije recién, notarás que la vida es mucho más agradable, pero tenés que filtrar aquello que no es tan relevante. Hay gente que cuando, yo tenía un amigo que cuando salía de la playa agarraba la aspiradora y aspiraba a todo el auto, y cuando llegaba, hacía otra vez, tenía una obsesión por el auto limpio. Bueno, y vivía permanentemente atrás del auto. Notarás que la vida es mucho más agradable cuando se sentían constantemente preocupados e irritados por estas cosas. Cuando vos se sentías preocupado por todo esto, no, la vida no era tan agradable. ¿Por qué? Porque estás preocupado por cosas y te pones en una foto, no, no soy feliz, no lo podría soportar que tenga que cambiar de facultad, por ejemplo. Porque ahora me mudé y necesito a la facultad que iba antes. Entonces, o, por casualidad, repetí un año, que ahora nadie repite nada. Pero di mal una materia, di dos, y no soy feliz, no lo puedo soportar. Claro, porque estás sumergido en eso y no en la vida global. Hay cosas que no se pueden soportar. Hay gente que dice, me dejó mi novia, me dejó mi novio, no lo puedo soportar, no soy feliz. Y bueno, eso es, hay un libro que habla de no amargarse en la vida, pero me acordé de eso ahora. La clave es relativizar es especialmente recomendable para el bienestar emocional. ¿Qué es lo importante y qué no lo es? ¿Vale la pena amargarse por eso? Por eso, la perfección resulta a menudo una carga demasiado pesada para la felicidad. El tipo que le gusta la perfección y nunca va a ser feliz, nunca. Va a hacer las cosas bien, sí, pero va a quedar horas trabajando, pero nunca. No, no va a ser feliz. Es capaz de dejar de comer con tal de terminar el trabajo. Bueno, llega un momento que después te vas a cansar. Me acordé del libro de no amargarse la vida, cuando contaba la historia, me acordaba, de un chico que va al psicólogo y le dice, yo no soy feliz, me quiero matar, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Lo que pasa es que no puedo seguir en el colegio que siguió toda mi familia. Mi familia siguió en el colegio tal y tal, pero ahora yo tengo que dejar ese colegio. Y si dejo el colegio, me van a dar otro título que no es del colegio de mi familia. Y por lo tanto, cuando voy a buscar novia, si le decía, voy a buscar novia, la novia se va a dar cuenta que yo no pertenezco al colegio que pertenece a mi familia. Y por lo tanto, no me voy a poder casar. Y si no puedo casarme con esa familia que busca gente que se recibió del colegio, me voy a morir y matar. Eso es amargarse la vida. Cuando uno encadena, encadena acontecimientos del psicólogo, dice, pero ¿cómo puede ser? Este está loco. Lo que pasa es que no, lo aprendió de chico. Si no va a ese colegio y no se recibe en ese colegio, el tipo no es feliz. Y ahí está la habilidad del psicólogo para transformar eso de que no soy feliz, no lo puedo soportar, a pasar al otro eje y decir, bueno, ahora lo puedo soportar y soy feliz. Tienes que cambiar. O sea, hay gente que quebró económicamente, quebró económicamente, quebró económicamente y tiene un mango. Y tiene que pasar un poco, no puedo soportar no tener un mango. No puedo soportarlo. Está bien. No soy feliz. Bueno, ahora ahí viene el psicólogo donde le tiene que explicar las pautas estoicas para poder vivir y poder disfrutar la vida. Porque si no se mata, no hay alternativa. Y eso no es recomendable. Entonces, vamos a ver el PowerPoint. Dice, la perfección sabemos que se encuentra. Relajarse y tomarse las cosas con más calma, eso es inteligencia emocional, tanto con uno mismo y con los demás. Nos hace disfrutar más de la vida. O sea, tomar las cosas calma con uno mismo y tratar con calma a los demás. ¿Se entiende acá, no? Tomarse las cosas con más calma, tanto con uno mismo y con los demás. Y voy a mi PowerPoint, voy a buscar mi PowerPoint manual. Muy bien. Enfrentar, escuchá lo que voy a leer, ¿eh? Enfrentar los desafíos diarios con serenidad y equilibrio. ¿Es como? Relato salvaje parece esto. Hay gente que está sacada, ¿eh? Con el ambiente como está ahora, está sacada. No lamentarse por las cosas que salieron mal en el pasado. Todos salieron mal cosas en el pasado. Hay que, antes que te agarres depresión, no vale la pena amargarse tanto por eso. Podemos analizar, sacar conclusiones de nuestras acciones pasadas, extraer las cosas positivas, las cosas valiosas, para que no se repita en el futuro. Dejo esta hoja. No preocuparnos excesivamente por lo que está afuera de nuestro control. Esto es para el futuro. Ver lo que podemos controlar. Si vos tenés una entrevista laboral, fíjate vos cómo podés perfeccionar tu entrevista, cómo capacitarte, pero no empezar la pregunta. Vos tenés que tomar acción sobre las cosas que posiblemente se te produzcan en el futuro y que vos ahora podés solucionarlo. Ver cómo podemos controlar las cosas hoy. No dejes que la incertidumbre del futuro te robe la tranquilidad. Y acá viene algo que lo grabé en otro video. Cultivar la gratitud. ¿No sabes dar las gracias? Dar las gracias. La gente lo que hace siempre, lo grabé en otro video, es pedir. Yo pido, 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 pido alimento, pido plata, pido vivienda, pido salud, pido todo. Y vos, ¿qué estás dando? Gracias, tenés que decir. Gracias porque estás viendo, estás sintiendo, estás borfando una porción de pizza con todos los dientes. Hay gente que no tiene dientes. Y no puede comer una pizza, ni un asado, ni nada por el estilo. Entonces, dar las gracias. Esto es fundamental. Cultivar la gratitud es dar las gracias. Nos conecta con el presente y dar gracias acá por las pequeñas cosas de la vida. Y ahora te voy a leer algo que me pasó a Daniel, que es una persona de la casa. Daniel, en un video anterior, me pasó una reflexión que justamente encaja en este video. Daniel es una persona, es un papá, tiene familia y es una persona muy inteligente. Y dice, decirle esto a los suscriptores. Hacé lo que vos tengas que hacer y no haga las cosas por los demás. Es un poco la filosofía que uno a veces pide para los demás y se olvida de uno. El mundo se va a reacomodar, dice Daniel. Estés o no estés, abandono la hoja uno. Tomá decisiones, no te quedes con la duda. Tomá decisiones antes que sea demasiado tarde. Querés viajar, tomá los recursos pero viajá. Querés cambiar de trabajo, cambiá. Querés irte de vacaciones, no te dan las vacaciones. Y andate del trabajo y andate de vacaciones. Porque si no, no te va a hacer nunca más. Querés emprender, hacer un negocio, emprender. Como decía Daniel en un video, no espere que haya cola en el negocio que vos querés hacer para luego abrir el negocio. Es evidente, ¿no? Si querés casarte, casate. Separate, separate. Hacé las cosas por vos. Ese es el mensaje. Porque vos sos el único. Sos el único. Y cuando vos no estés, el mundo sigue andando igual. Eso lo remarcó dos veces Daniel. Cuando vos no estés, el mundo sigue andando igual. No lo hagas por nadie más que por vos. Las cosas que haces. Y justamente la reflexión que saca y te dice, no te quedes con ese trabajo porque te lo dijeron desde chico que te da plata segura. No. No dejes de viajar esperando si más adelante se van a reacomodar las aerolíneas y te van a hacer un descuento para ese viaje, pero no lo haces nunca más. Y te hablas de una metáfora bastante interesante. Un asomamiento. Habla del reloj de arena. El reloj de arena cuando vos nacés comienza a caer los granitos de arena. Y esos reloj de arena tienen un límite. Entonces aprovechá antes que caigan todos los granitos de arena de hacer las cosas que vos querés hacer. Eso lo que dice Daniel, Daniel, he cumplido. Suscribite a mi canal, que es el desarrollo personal, pero ha bajado a tierra. Nada de versitos, ni de risas falsas, y de nada que no sea la realidad. Suscribite al canal, llena de las notificaciones. Siempre, en cada video, algo te queda. Algo te queda. No sé qué te quedó de acá. Algunas cosas te van a quedar. Hacés los comentarios. Que quieras. Acá Hernán de Canadá tiene mucho para comentar. Hay mucho Gabriel, también, que está siempre por allí. Y los cursos de desarrollo personal están allí. Y a mí lo que la gente pide más es desarrollo de la memoria, método de estudio y lectura rápida. Yo parto de una base. El otro día estaba en la facultad. El otro día, hace como seis años. Estaba en la facultad. Y le digo, bueno, mira, abrí el libro y leí eso. No sabía leer. Estaba a tercer año. No sabía leer. Y le dije, flaco, vos no sabés leer. Y me dijeron, lo que pasa es que hace mucho que no leo. ¿Y para qué venía a la facultad? Me miraba raro, ¿no? ¿Y para qué venía a la facultad? Si no sabés leer, ¿para qué venís? No, lo que pasa es que estoy aprendiendo. En la facultad no se viene a aprender a leer. Se viene a tomar información. Bueno, todo eso son anécdotas que tengo terribles de todo eso. Bueno, y ser agradecido a dar el like. Y está el botón de gracias arriba del video. Dale un poco de bola al botón de gracias. Así por lo menos vemos que hay agradecimientos. Y nos veremos. Y como te digo siempre, que tengas un lindo día. Y que Dios te bendiga.